Con este último textito, que no lo pensaba incorporar al libro, pero apareció como justo a última hora este texto y una madrugada lo escribí, cuando ya faltaban tres días para maquetarlo y como que decía, llévame, llévame al libro, llévame también, y por supuesto que decidí apuntarlo. Se titula El Mundo Necesita Tu Luz, y es un poco así. El Mundo Necesita Personas que amen lo que hacen, que hagan lo que aman, que sueñen en voz alta y en piel encendida, que crean en sí mismos, que amen la tierra que pisan y el cielo que les aloca, que cedan el manejo de sus vidas, a sus sueños, y no a sus miedos. El Mundo Necesita Personas Posadas, Locas por la Vida. Todas somos únicos, todos tenemos un don que nos hace únicos, inigualables e irrepetibles. Pero para hacer brillar nuestro tesoro, es necesario desaprender, liberarnos de todo lo impuesto, de todo lo que no pertenece a nuestra esencia, y comenzar a recordar que no hay límites en la maravilla que habita en el interior de un corazón que convierte en relativo a que la vuelo, aún sin alas. Gracias. 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 Gracias.